Bueno, para esa misma palabra que tú pensaste, para todas las personas que están haciendo el contraste, te felicito, este video lo encontraste, y si te enteraste, ¿por qué no te estudiaste? Debes de entender que esto se trata de aprender, de rapear, de crecer, también debes ver... El joven barranqueño Hernán Darío Vázquez, más conocido como Darko D.C., es uno de los jóvenes participantes de las escuelas de formación artística y cultural de la ciudad. Darko viene practicando desde los 12 años este arte de improvisar al ritmo de la música. Es por esto que en esta ocasión nos explica los tres pasos principales para vivir la música urbana. Bueno, para improvisar es necesario tres puntos. El primero, tener práctica. El segundo, que esa vaina le guste, le apasione. Y el tercero, ser disciplinado para poder saber qué es lo que usted va a decir en cada una de las palabras. Esto se trata de absorber todo el conocimiento para que, ¡puf!, lo puedas ver, lo puedas mostrarlo a toda la gente. Jason Mayorga, director del EFAC de Música Urbana, da a conocer a continuación las inscripciones abiertas de las escuelas de formación artística y cultural para la modalidad música urbana. Las escuelas de formación artística y cultural, teniendo en cuenta las nuevas tendencias musicales que se han generado en la región y en el Distrito Especial de Barranca de Hermeja, ha apostado por vincular la formación de la música urbana. Por tal motivo, tenemos esta nueva línea de formación artística y cultural para que los niños y jóvenes de nuestra ciudad se inscriban y participen del proceso de formación música urbana. Están todos invitados y sean bienvenidos a participar de la EFAC. Si usted está interesado en participar en las escuelas de formación cultural, lo puede realizar a través de las diferentes plataformas digitales de la Alcaldía Distrital.